Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer y último capítulo de esta serie sobre la maternidad surrogada. En esta oportunidad conversaremos sobre el contexto jurídico nacional e internacional del tema. En primer lugar quiero compartirles cuáles son las tipologías de regulación o de legislación que puede haber o que hay hoy en día alrededor de este tema. Hablaremos en primer lugar de la regulación restrictiva, que es aquella que prohíbe de manera absoluta esta práctica de la maternidad surrogada. Este tipo de regulación restrictiva hoy en día está vigente en lugares como la China, como en España, donde es claro que no está permitido este tipo de técnicas justamente por los argumentos de los que hablamos en nuestra anterior entrega, por esa afectación que se hace sobre la dignidad de la persona de los niños y de la mujer madre gestante. En segundo lugar encontramos la regulación de tipo permisiva restrictiva. Este es el tipo de regulación que sí te permite que funcione este tipo de prácticas, pero que lo hace con ciertas condiciones. Por ejemplo, en algunos estados de México, de Estados Unidos, se encuentra este tipo de regulación y establecen distintos criterios para que pueda funcionar y para que sea permitida. Por ejemplo, que la mujer gestante ya haya tenido hijos, que ya conozca la experiencia de la maternidad, o por ejemplo, que solo pueda ser celebrada entre personas nacionales del mismo estado, o por ejemplo, que solo pueda ser solicitada por personas que tengan una relación estable y algunos estados incluso exigen que sea una pareja heterosexual y así distintos criterios que si bien te dicen está permitida, está permitida bajo ciertas condiciones. Y en tercer lugar está la regulación permisiva absoluta, que es aquella donde se permite con total claridad y con total puertas abiertas la ejecución de esta técnica. En los principales lugares donde se cuenta con este tipo de legislación es, por ejemplo, en Ucrania, que es conocido como un destino turístico de reproducción sexual, justamente por esa percibida que hay para la puesta en práctica de esta técnica. Bien, conociendo estos tipos de legislaciones, hablemos un poco del contexto colombiano. En el caso de nuestro país, a la fecha no tenemos una legislación clara que establezca si en Colombia está permitido o no está permitido y bajo qué parámetros. A hoy únicamente contamos con un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, donde dio unas pautas y dio unos lineamientos sobre en qué consiste esta técnica, de qué modalidades podemos hablar, pero no tenemos a la fecha una legislación clara y concreta y específica sobre el tema. Por lo cual, en Colombia, a la fecha, madre sigue siendo aquella mujer que tiene el parto y padre sigue siendo aquel pues que declara esa paternidad en el proceso de registro de los menores que nacen. Ahora bien, hablemos un poco del contexto internacional. Como les contaba, pues existen distintas modalidades de legislación y cambian pues de acuerdo a las culturas y de acuerdo a los matices de cada país. Sin embargo, actualmente existe desde el año 2023, en marzo, se hizo una declaración internacional por la abolición y prohibición universal de la maternidad subrogada. Es conocida como la declaración de Casablanca, de la cual desde el Instituto de la Familia somos miembros firmantes y pues promovemos esa idea de que esta técnica de reproducción de la maternidad subrogada debe ser prohibida de manera absoluta en la medida en que son mayores los riesgos, mayores las amenazas y de que existen unos mecanismos distintos y alternativos para satisfacer ese deseo de ser padres de las personas que están buscando esa contratación de este tipo de técnicas. Por lo cual, tenemos un contexto jurídico amplio, variante, que nos pone el tema sobre la mesa en la medida en que hace un par de semanas también el Papa Francisco hizo una declaración en la que también está invitando a los distintos estados a que se realice esa prohibición de este tipo de técnica. Por lo cual, con esta serie de capítulos queríamos compartir con ustedes estas ideas para que ustedes también, como personas, puedan tener una postura y un concepto y un criterio claro sobre este tipo de técnicas que plantea hoy en día las facilidades bioreproductivas, pero que no pueden olvidar que antes que la técnica está la persona. Gracias por su sintonía con estos tres capítulos. Si tienen alguna pregunta, algún interés de profundizar en alguno de los datos o de las informaciones que hemos compartido en estos tres capítulos, déjenos sus comentarios en la casilla que encuentran abajo y con mucho gusto las responderemos en un escenario de la familia en vivo o a través de nuestros distintos medios de comunicación. Gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima familia en vivo.